me vine a clínicar a hacerme un rejuvenecimiento de chuchi, a ver ni idea que será eso vamos a ver y mira que estoy al tanto de los tratamientos y las cosas pero nunca he escuchado esto un rejuvenecimiento vaginal y vamos a hacer un vlog y las voy a llevar conmigo esto es el vlog del día en que me hice rejuvenecimiento vaginal bueno estoy aquí en mi consultorio ha llegado el momento acá está la doc ay que nerviosa que dice la caption esta es la clínica estoy en clínica ruda les dejo su tiktok para que vayan a hacérsela también con la doc la doc está como doc ay que nerviosa bueno aparte de hacerme este rejuvenecimiento vaginal también me hice una limpieza de útero lo que quiere decir que esta chucha va a estar nueva así que no la va a tocar nadie que no se la merece esta chucha es virgen nuevamente no solo físicamente sino que también espiritualmente que grima me dará que la gente exponga estas cosas en las redes de verdad o sea nada de privacidad aquí y la doctora está en el así como jajaja como súper incómoda así que es oro siempre fue oro pero ahora es más oro que nunca me pregunto yo nunca he escuchado esto me pregunto si lo estará haciendo porque fue cariñosa y querrá como limpiarlo todo no es que ni sé ni sé qué conclusión sacar de aquí ni siquiera sabía que se hacían estas cosas vamos a sahumar a la chucha sahumando la chucha para las good vibes bueno primero me ponen un gel ahí está frío tengo gel en la chuchita y ahora agarra este es el piquito que vas a usar este es el piquito que vas a usar que el piquito no tiene mucho ¿eso va adentro? esto va adentro es como la ecolación tras vaginal y se va a grabar seguramente cuando se lo meten entonces adentro también se va a no es solo que se aprieta afuera se aprieta adentro también adentro y afuera el próximo aparte que yo hace pero siglos que no me toco un hombre el próximo hombre que entra adentro mío yo tengo que subastar mi virginidad yo tengo que subastar mi virginidad esto me da miedo no me extrañaría que literalmente subaste su virginidad a pesar del pasado que tiene no me extrañaría en vez de la más alta la más bajita de la poquito para arriba ¿o no? no, no, no si no te duele está perfecto así lo vas a tolerar se siente como cuando uso un consolador este es el vlog de la chucha de la chucha bueno cuestión de que está la maquinita adentro mío en este momento moviéndose en círculos no siento nada por ahora solo los circulitos eso está bien entonces ¿no? eso quiere decir que todo está ok, bien yo soy muy cagona me da todo mucho miedo ¿qué dices? si te estás grabando haciéndolo y lo estás tomando como si nada bueno, aquí estamos una persona que verdaderamente le asustara esta cosa ni se estuviera grabando ni se estuviera riendo ni se estuviera actuando de esta forma siento que la chuchita esté más chiquitita todavía ok, son 10 minutos de que este cosito está así adentro mío voy por toda la vagina ¿sabes cómo se siente como un masaje en la chucha? es un masaje en la chucha es un masaje vaginal y este masaje vaginal lo que va a hacer es hacerla bien bien contraída chiquitita realmente el próximo hombre que entra ahí lo voy a elegir muy bien porque no, no está primero que me hice la limpieza de útero con una bruja me hice todo un ritual ahora me estoy haciendo esto hace meses ok, ok parece que lo de la limpieza de útero fue como una cosa como de como una limpieza así de ese tipo espiritual no es como que de verdad la han limpiado es que eso está aquí arriba no puede ser tiene que ser literalmente eso como que una limpieza esta como un despojo como que viene una bruja y te pone así con cosas extrañas creo que es a lo que se refiere eso es que nadie me toca onda realmente lo próximo que entre ahí tiene que ser pero dice eso y luego el primer churrioso que se le acerca mientras tenga dinero o algo así no importa quien sea no importa si tiene hasta una ETS ya con eso va la creme de la creme la mejor calidad de hombre que haya afuera porque nadie nadie diga que sea un inservible va a poder merecer esta chucha después de esto va y se empata con el peor vas a ver bueno ahí hubo que bajarle la potencia porque ya sentí el primer calorazo vaginal y fue tipo oh my god está mi vagina está on fire y lo bajamos a 85 y ahí estamos yendo y ahora empecé a sentir caliente 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 bueno ahora estamos haciendo la parte de afuera ya terminamos con la parte de adentro la verdad que yo esta chica está ida está ida o sea más allá más allá de que de que es buen entretenimiento y que nos reímos aquí que se yo literalmente está ida maricona y no fue para nada malo yo capaz que te pegó lo que pasa los tramas de infancia los tramas de ser cariñosas que hay que esperar ninguna persona sale de eso bien y todos por más miedo más cabona que cualquier cosa y ahora estamos haciendo la parte de afuera y es un mujercito y es otro tipo de no es el mismo palito largo es otro y me lo están pasando por los labios de la chucha bueno nada ahí salió a hacerme en la primera sesión si quieren ver todo el proceso porque grabé todo obviamente que está en mi disquera en mi página especial van a encontrar todo el proceso sin censura habrá gente que de verdad paguen para ver el proceso entero sin censura como dice ella estamos con 65% off en mi disquera en este momento así que si se unen a la disquera hay 65% off para que también puedan ver todo el proceso en vivo pero bueno aquí estamos mi amor si será como un OF lo pondrá entero o algo así a saber irán payasas porque la mayoría de sus dientes son chicas no son tantos hombres pagando estas cosas irán payasas que por tratar de apoyarla o yo que sé porque lo verían fue a menos de 30 y ya se hace un rejuvenecimiento lo hice por algo estético no porque lo necesite no porque lo necesite sí ya la quiero más chica de lo que ella es soporte envidiosa soporte sí, sí, sí seguro ¿será que lo necesitaba por el poco uso que le da? pero muestra el resultado en mi página especial muestra todo el proceso y el resultado por Dios literalmente muestra el resultado no sé si en dos semanas tiene que regresar otra vez a hacerse la limpieza tengo más tiktoks vamos a ver si funciona ok, sí, parece que sí bueno MiaSkylar96 hay que tener principio así que parece que va a dar dice me avergüenzo a las chicas trans que no hacen como yo ¿qué? o sea, chicas trans vamos a ver bueno, por la voz por la voz sabemos me parece increíble que haya chicas transexuales que no les cuenten a su cita que son transexuales yo soy una chica transexual y siempre se lo cuento cuando hayan pagado la cuenta pensé que iba a decir pensé que iba a decir siempre se lo cuento y ya va cuando hayan pagado la cuenta y siempre se lo cuento cuando hayan pagado la cuenta que paguen y la risa súper demoníaca como saben, yo cuento pero la cuentita no voy a pagar yo un céntimo bueno, no sé ni qué quieres que te diga ok por lo menos se lo dice después de que paguen la cuenta pero a ese punto estás más interesada interesado lo que sea en tener una cosa rápida que diga una escena que en tener ni siquiera una conexión con esa persona sea corta porque lo que quieres es la escena porque sabes que el momento que le digas sabes que en general en realidad soy un hombre sabes que esa persona lo más probable es que no quiera estar ahí aunque lo más probable es que también se haya dado cuenta desde un inicio estando en una cita así apagar bueno, tenemos otro aquí de nano también vamos a ver